Por la esquina de enfrente pasando va Juan Miguel, el pesado del arrabal, que está loco de amores por Juliester, la flor de aquel lugar. Y es precisamente este mismo tango que su propio autor, acompañados en el piano, nos ofrecerá para hacer recordar aquellos tiempos. Oigámosle a José Bor la interpretación del tango arrabal. Quizás en la platea de este teatro, quizás al otro lado, en los receptores de muchas casas esta noche, hayan personas amigas y amigas de esas personas amigas que quieran escuchar este tango una vez más. Desde ayer en el Teatro América he sentido nuevamente remozarse las épocas del tiempo de Campoamor. El público volvió a corear como entonces arrabal. Yo no pido mucho, pero quisiera que los que se acordaran esta noche, cuando llega la parte esa de ahí al compás de un tango compadrón, suavemente musiten conmigo, y si pueden, hasta con voz en techo y digan... A la luz de un farol, junta un saguán, chamullando de amores, besando están, parejitas que pintan con su pasión, alma del arrabal. Y al torcer de la esquina, junto a un portal, dos cuchillos filosos se ven brillar, son dos hombres que luchan por conquistar un amor de arrabal. Y al compás de un tango compadrón, que llora un bandoñón, hay baile en la cantina, y esa milonga encierra en su llorar, el triste palpitar del reo y de la mina. Oh dulce tango, milonga divina, tenés poder, voz de fascinar, hacer reír, reír y llorar, llorar, no se te puede a ti olvidar. Por la esquina de enfrente, pasando va, Juan Miguel el pesado del arrabal, que está loco de amores, por julia ser, la flor de aquel lugar. Pero la que él pretende, metida está con un oso de nombre, y muy bacán, que la empilcha y pasea, en su sedán, engrupiendo su amante. Y al compás de un tango compadrón, que llora un bandoñón, hay baile en la cantina, y esa milonga encierra en su llorar, el triste palpitar del reo y de la mina. Oh dulce tango, milonga divina, tenés poder, voz de fascinar, hacer reír, reír, llorar, llorar, no se te puede a ti olvidar. Y ahora, mis queridos amigos, vamos a recordar, vengan todos conmigo y digan, ustedes solos, y al compás... Ahora, hace reír, reír, llorar, 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 no se te puede a ti olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias!